Porque vivo Nadie que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué pena si una cosa así tan bella terminara Porque vivo como ves como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Porque tengo la vida no existe nadie Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos que en el amor nos entendemos Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Perfectamente lo que quieres si me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque vivo como ves, como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que seguir Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Porque vivo como ves, como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ciencias Lo más me ¡Gracias!